Y con sentimiento, dos dedos, la rima No quiero que me cuentes, amigo no me preguntes No toques ese tema, prefiero olvidar No toques ese tema, prefiero olvidar Su amor no fue sincero, su amor aventurero Mato mis sentimientos, hoy siento que me muero Mato mis sentimientos, hoy siento que me muero Ella me abandonó, por otro me dejó Ya sé que con el tiempo estas heridas se curarán Más del amor que yo le entregué un día no encontrarán Y este es el salón de los rengos, vamos a luchar sobre todo Y tú, Víctor Barrentes Y tú, Víctor Barrentes No quiero que me cuentes, amigo no me preguntes No toques ese tema, prefiero olvidar No toques ese tema, prefiero olvidar Su amor no fue sincero, su amor aventurero Mato mis sentimientos, hoy siento que me muero 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 Y jugaste con mi amor A la morada tú no tienes corazón Y si no te me amabas Y jugaste con mi amor Muchos amores A la roya del castillo A la semana Que todo mi amor Te lo cruce El balón Con mucho amor Desde el corazón de prima Para todo el Perú Les cantan los besos Incluso las coarras Porque tan tan lejos Le contestarás Porque te quiero mucho mi amor No importa donde, donde tú estés Porque tú llevas tanto de mí Recuerda tus besos Incluso en la chorrita ¿Dónde no estarás? Recuerda tus besos Incluso en la chorrita ¿Dónde no estarás? Mis amigas me dicen que el pibe Quede y 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 qu ¡Aquí mi camantura! Con sentimiento tropical de los gregos Con gallo y amor A la noche de la semana y la taza Y dos tocos Y con sabor a menta Para el día de hoy lleno del castillo ¿Por qué tan lejos de ser? ¿Por qué te quiero mucho mi amor? No importa donde donde tú estés ¿Por qué tú llevas la joya de mí? Recuerda tu sueño Tu dulce sonrisa ¿Dónde estarás? Recuerda tus besos Tu dulce sonrisa ¿Dónde estarás? Mis amigas me dicen que te olvides De que te quieras Pero en la vida mía Ni los consejos Ya te voy a olvidar Mis amigas me dicen que te olvides De que te quieras Pero en la vida mía Ni los consejos Ya te voy a olvidar Por más lejos que te encuentres mi amor Nunca te haré de quererte Porque llevas parte de mi vida Música Y para toda mi gente de Don Chamayo La Martí San Ramón Puerto Churinachi Para... Susi Gloria Carmen Y Torame Y para la Familia Guerra Te brindaste Te brindaste Música Y ahora No nos abres la gacha de los gritos Música Música Para el norte, centro y sur Música Julia, Medora Música 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 ¡Gordiales saludos a la CIA Everest! ¡Vamos señora María Zodias y a Tío Lazo! ¡Con cariño! ¡Solo traemos! ¡Gordiales saludos a la CIA! 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 ¡Y un saludo! ¡A la vista impagante! ¡Y toda esa misma academia! ¡Y un saludo! ¡Y un saludo! ¡A la vista impagante! ¡Y un saludo! ¡A la vista impagante! ¡Y un saludo! ¡Y un saludo! ¡A la vista impagante! ¡Y un saludo! ¡A la vista impagante! ¡Ay, qué buena! ¡A la vista impagante! ¡A la vista impagante! ¡Y un saludo! 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 ¡A la vista impagante! ¡A la vista impagante! ¡Y un saludo! ¡A la vista impagante! 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 Y encantarnos, no lo damos a la vida y profesión Y nuevamente, los dedos de arriba, ahí Oye, qué sabor Cuando yo miro tu ventana y tú no estás Sé menos que si no conozco lo que es dormir Siento no vigilar, me pongo a atasar Todas las penas se van de mí Cuando yo miro tu ventana y tú no estás Sé menos que si no conozco lo que es dormir Siento no vigilar, me pongo a atasar Todas las penas se van de mí Cuando yo miro tu ventana y tú no estás Sé menos que si no conozco lo que es dormir Siento no vigilar, me pongo a atasar Todas las penas se van de mí Cuando yo miro tu ventana y tú no estás Sé menos que si no conozco lo que es dormir Siento no vigilar, me pongo a atasar Todas las penas se van de mí María Teresa no seas así María Teresa yo te quiero a ti De tu boquita no puedo olvidar A ti los besos con sabor a miel María Teresa no seas así María Teresa yo te quiero a ti De tu boquita no puedo olvidar A ti los besos con sabor a miel María Teresa yo te quiero a ti Cuando yo miro tu ventana y tú no estás Sé menos que si no conozco lo que es dormir Siento no vigilar, me pongo a atasar Todas las penas se van de mí Cuando yo miro tu ventana y tú no estás Sé menos que si no conozco lo que es dormir Siento no vigilar, me pongo a atasar Todas las penas se van de mí María Teresa no seas así María Teresa yo te quiero a ti De tu boquita no puedo olvidar A ti los besos con sabor a miel María Teresa no seas así María Teresa yo te quiero a ti De tu boquita no puedo olvidar A ti los besos con sabor a miel ¡A ti los besos con sabor a miel! ¡A ti los besos con sabor a miel! ¡A ti los besos con sabor a miel! ¡Suscríbete al canal! 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 Comando en una cantina muy lejos sin tu amor Te marchaste y me dejaste un gran dolor Recordando esa tarde en que justo tu y yo Nos abrazamos y nos besamos en un cruel adiós Ahora tan solo quiero que tu vuelvas a mi Decirte cuando te extraño, sin ti no soy feliz Ahora tan solo quiero que tu vuelvas a mi Decirte cuando te extraño, sin ti no soy feliz Por más lejos que estés, y el fin se ocupa a distancia Que han olvidado tu amor Un saludo para la gente de Huerta Guinea Oye Norty, y tu también Claudio Vamos con un sabor Y tu más cariño de siempre Los dedos del Perú Salgo de mi casa para ir a la escuela Dentro a la escuela, siempre aprenderé Dentro a la escuela, siempre aprenderé Me voy caminando, las calles cantando Esta melodía que viene hacia mi Esta melodía que viene hacia mi Estudiante de nocturno, con tus libros vas Para que puedas un día llorar a triunfar Todo el día trabajando, en la gran ciudad En las noches estudiando, tu progresarás ¿Y qué dice la canta de la bendita? Villa canta, mazotana ¿Quién comas? El que es mi sombrero Salgo de mi casa para ir a estudiar Dentro a la escuela, siempre aprender Dentro a la escuela, siempre aprender Me voy caminando, las calles cantando Esta melodía que viene hacia mi Esta melodía que viene hacia mi Estudiante de nocturno, con tus libros vas Para que puedas un día llorar a triunfar Todo el día trabajando, en la gran ciudad En las noches estudiando, tu progresarás Estudiante de nocturno, tu progresarás Y un saludo, en los trecos Para la revista, la vida musical, en la gran ciudad Juntos, ambos juramos Amor, amor sincero Dime si fuiste sincera conmigo No, 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 no quiero sufrir Hoy, yo te necesito Quiero que vuelvas conmigo Juntos, ambos juramos Amor, amor sincero Dime si fuiste sincera conmigo No, no, no quiero sufrir Hoy, yo te necesito Quiero que vuelvas conmigo Con cariño Solo Dios hará si llegas mi amor 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 No, 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 no Sientes el sabor en los huecos Para el norte, el sur Juntos, ambos juramos Amor, amo sincero, dime si fuiste sincera conmigo No, no, no quiero sufrir, hoy yo te necesito Quiero que vuelvas conmigo, cariño Para la señora, mi vida, mi amor Y la gente trabajadora del país Solo Dios, amas y niegas, mi amor 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 Y un saludo, gracias Gonzana González, 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 González El González, González Y aquí una, a la familia Flores Con el cariño, y el también Rosa Vamos a vivir un amor Y aquí una, a la familia Flores Mira que son los brazos Vamos, mi vida, sin duda Sentado en la cama de un hospital Yo te conocí enfermera Tuviste lo cuidado para yo sanar Sin saber mi triste pena Hoy buscan un cariño para olvidar Momento de tristeza y de soledad Sin darte cuenta que yo te quiero amar Porque eres tan bonita, eres tan buena Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Y en el norte, centro y sur Se baila la turbia sabrosa Con el sabor de los huecos Sentado en la cama de un hospital Yo te conocí enfermera Tuviste los cuidados para yo sanar Sin saber mi triste pena Fui buscando cariño para olvidar Momentos de tristeza y de soledad Sin darte cuenta de que yo te quiero amar Porque eres tan bonita, eres tan buena Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Es así mi linda enfermera Como yo te comencé a amar Cuando tú a mí me cuidabas Tu sonrisa me hacía soñar Con mucho sabor Ahora que ya te he encontrado Nunca más te dejaré Viste como una marionta Que volaba sin saber Y dejándote una herida En mi pobre corazón Volaba de noche y día Sin importarte mi amor Y un saludo Para Víctor Barantes Santos Ventura Te lo dice el balón Ahora que ya te he encontrado Ahora que ya te he encontrado Nunca más te dejaré Viste como una marionta Que volaba sin saber Y dejándote una herida En mi pobre corazón Volaba de noche y día Sin importarte mi amor Hoy, amor, te diré cosa bonita Hoy, amor, yo guardo para ti Hoy, amor, si no vienes a mi lado Yo me moriré Hoy, amor, te diré cosa bonita Hoy, amor, yo guardo para ti Hoy, amor, si no vienes a mi lado Hoy, amor, yo voy a moriré Vamos, mi querido de luna Y tú también, muchos de los pueblos Dale ahí con sabor Ahora que ya te he encontrado Nunca más te dejaré Viste como una gaviota Que volaba sin saber Y dejándote una herida En mi pobre corazón Volaba de noche y día Sin importarte mi amor Hoy, amor, te diré cosa bonita Hoy, amor, yo guardo para ti Hoy, amor, si no vienes a mi lado Yo me moriré Hoy, amor, te diré cosa bonita Hoy, amor, que Dios guardo para ti Hoy, amor, si no vienes a mi lado Yo me moriré Para la gente de Tanda Y ya me moriré Para la gente de Tanda Para la gente de Tanda No fui quien faltó algo cariño, confiado vivía de ti Y el perdón podrá resignarte porque tú presionaste Un compromiso de amor y ahora siempre también lloras Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi dolor, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque puede ser Que te guiará toda ilusión Arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi dolor, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque puede ser Que te guiará toda ilusión La única culpable de mi dolor, arrepiéntete porque tú serás Yo no fui quien falta tu cariño, confiado vivía de ti Y el perdón podrá resignarte porque tú presionaste Un compromiso de amor y ahora siempre también lloras Arrepiéntete, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque puede ser Que te guiará toda ilusión Arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi dolor, arrepiéntete porque tú serás La única culpable de mi sufrir, arrepiéntete porque puede ser Que te guiará toda ilusión La única culpable de mi dolor, arrepiéntete porque tú serás